Hola amigos, nuevamente bienvenidos a una cápsula más de San Marcos News, tu guía para esta feria de San Marcos. Recuerda que si lo estás viendo aquí, es porque los demás ya lo dijeron. Amigos, yo soy Eduardo Cárdenas y esto es San Marcos News, tu guía de la feria de San Marcos. Y bueno, pues llegan las novedades. Ahora sí, como dicen aquí en Aguascalientes, ya huele a feria. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque se empiezan a ver ya los programas de lo que va a haber en la feria de San Marcos. Todavía teníamos la duda de que si se va a hacer o no se va a hacer. De hecho, todavía me imagino que algunos de ustedes van a decir, ¿se hará? ¿De verdad sí se hará? Bueno, pues parece que todo pinta que sí, ya están los programas culturales, los programas artísticos del Foro de las Estrellas. ¿No sabes qué es el Foro de las Estrellas? Bueno, para ti que eres nuevo o la primera vez que vienes a la feria de San Marcos, este es tu canal, este es tu video que debes estar viendo, tu guía para la feria de San Marcos, donde queremos informarte de todos los novedades, chismes y argüentes de la feria, lo que necesitas saber y lo que no necesitas saber también. ¡Y vamos calientes! ¡Viva! Bueno, como les estaba platicando, ya hay mucha, mucha información de la feria de San Marcos. De hecho, ya fue la presentación oficial de la feria de San Marcos. Como saben, ahí invitan a toda la prensa, entonces por eso no estuvimos ahí, ya saben, ¿no? Y bueno, para esas personas que andaban preguntando, ¿no sabes quién va a venir a la feria? Bueno, pues ahora ya están los programas de cultura y los programas del Foro de las Estrellas. Les recomiendo que vayan a los dos porque están muy buenos. Todavía faltan más programas que aquí se los vamos a ir dando. Y bueno, para continuar, vámonos a las calles nuevamente con Eduardo. Eduardo, ¿estás por allá? Cuéntanos, ¿qué nos tienes ahora? Sí, Eduardo, ¿te escucho? Pues mira, ahora estamos iniciando estas cápsulas aquí en la colonia Las Flores. En esta avenida que se llama Los Laureles. ¿Por qué decidimos empezar aquí? Bueno, pues para todas las personas que vienen a la feria, que es su primera vez que vienen a la feria. Tal vez esto no se lo dicen en ningún lado. Pero aquí pueden terminar y empezar su feria. En esta calle, en esta avenida que se llama Los Laureles. ¿Por qué? Porque toda esta calle ahorita está totalmente vacía, ¿no? Así como lo ven ustedes, totalmente vacía. Bueno, pues en temporada de feria se llena de negocios de comedera y de bebedera. Normalmente son bebidas de al litro mucho más baratas que en la zona de la feria. Entonces aquí puedes empezar tu preferia. Aquí vienes, comes, te tomas una nueva bebida bien a gusto y luego ya te vas al área de feria. Y allá consumes lo que tú quieras, ¿no? O te metes a un restaurante, lo que tú quieras. Pero aquí puedes empezar bien a gusto y aquí puedes terminar bien a gusto. Que ya te quieres ir a tu casa, bueno, pues pasas y cenas y te vas ya a tu casa muy bien. Ya se te bajó. Esa es la idea. Otro de los puntos importantes, creo, para los viajeros que vienen aquí en esta calle de Los Laureles y Américas. Están los taxis. Ahí pueden tomar sus taxis para irse a su casa. En temporada de feria cambia cómo cobran los taxis. Creo que es por zona. Ahí viene su póster. Depende de la zona en la que vayas y lo que te van a cobrar. Eso sí, chequenlo muy bien porque extranjeros o no extranjeros, a veces alguno que otro taxista abusa en el cobro del taxi. Entonces chequen muy bien la zona en la que van, pregunten bien todo lo que tienen que hacer. Entonces aquí en esta zona de la feria, estamos a dos pasos de la feria. Estamos ya en el corazón de la feria. Van a encontrar esos taxis. Para las personas que deciden venirse manejando, que a mí se me hace un error porque no se puede entrar, no hay dónde estacionarse. Pero los que deciden venirse manejando, bueno, pues aquí en la colonia Las Flores, normalmente los vecinos, pues apartan los lugares para los carros, que puedan estacionar los carros aquí. Ahorita ustedes ven que hay muchos lugares sabidos y por haber y piensan que no pasaría eso, pero no hay lugares en la feria. Los vecinos, los que pertenece a su casa, pues los apartan y cada quien cobra una cantidad, cada vecino pone su cantidad para que lo puedas dejar todo el tiempo que tú quieras. Puedes dejarlo desde la mañana hasta la noche, pero ahí va a estar, no sé si seguro, pero por lo menos vas a estar con un lugar para estacionarlo. Otra de las cosas importantes que se me hicieron para empezar aquí es el hospedaje. Antes de Airbnb, bueno, pues los vecinos de Las Flores y de alrededor de la feria ya habían aplicado eso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues los vecinos que están alrededor de la feria dejan sus casas los fines de semana y las puedes rentar. Te las rentan casi como hasta para 10 personas, depende la casa, depende el dueño. Bueno, pues puedes venir aquí y estás a dos pasos de la feria de San Marcos. Obviamente depende mucho también el fin de semana en que la rentes, es como suben los precios. Pero bueno, ahora ya tienen más opciones, también están las aplicaciones como Airbnb y otras plataformas. Pero sí, aquí en Las Flores puedes encontrar también hospedaje. Creo que este es un buen momento para que ustedes empiecen a ver lo de su hospedaje si vienen a la feria de San Marcos. Otra cosa clásica es el Hotel Fiesta Americana, que bueno, pues a lo mejor muchos de ustedes quieren venirse en hotel. Pues bueno, aquí está el Fiesta Americana y está el One. ¿Y dónde está la feria? Pues la feria está aquí. Ya estamos en la zona de la feria, aquí es la feria. Entonces son de los hoteles más tradicionales en el corazón de la feria. Que bueno, obviamente en temporada de feria todos los hoteles suben sus tarifas para que tengan ustedes precaución. Y vean lo de su hospedaje. Bueno, vamos a suponer que me hicieron caso que empezaron aquí en la avenida de Los Laureles y dicen Bueno, pues ¿para dónde nos vamos a la feria, Eduardo? Bueno, aquí no hay mucho pierde, hay que escuchar dónde está la música, todo el ruidero. Pero lo más bonito creo es pasar por este andador, que aquí van a encontrar algunos murales que representan Aguascalientes y tal, algunas cosas de la feria también. Al final de este andador vas a encontrar la explanada San Marcos y después el andador Jotapani. Y todo eso ya es el área de la feria, la tienen bien fácil. Regresamos cámaras y micrófonos al Estudio Eduardo. ¡Vamos calientes! ¡Viva! Muchas gracias Eduardo, siempre con la información en el momento. Regresamos más tarde contigo. Sobre el hospedaje, yo les recomiendo que empiecen a ver ahorita las páginas como Booking, como Airbnb, como en Facebook hay algunas páginas que se llaman Casas en Renta por Temporada de la Feria de San Marcos. Métanse a esos grupos, ahí vienen a veces casas que rentan. Como ya lo había dicho Eduardo, a veces los vecinos dejan sus casas por los fines de semana y se las rentan a ustedes hasta para 10 personas. Esa es una muy buena opción. Si este video llega a, no sé, vamos a ponerle a 200 likes o más, les hago otro video de las sugerencias de colonias que yo les sugiero, que está cerca de la feria, para que más o menos sepan dónde rentar. Es mi sugerencia, seguramente hay muchos lados más, pero es lo que yo sugiero. Si llega a 200 likes, pues hacemos ese videíto. Eduardo, estamos contigo nuevamente en la calle. Cuéntanos qué hay por allá. Eduardo, y bueno, y aprovechando que ya estamos aquí platicando con tu audiencia, vienen las personas que vengan a la feria y encuentran esta pintura que es el gallero. Ustedes saben que el himno de la feria de San Marcos, y si no lo saben, se llama la pelea de gallos. Sí, señores, no se llama ¡Viva Aguascalientes! No, 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 se llama Pelea de Gallos. Si no me creen, googleenla, ponla en YouTube, en Spotify, así se llama Pelea de Gallos. Bueno, si encuentran esta pintura, tómense una foto, etiqueten a Volando Boy Vlog y San Marcos News, y mándenla, y nosotros la ponemos aquí en tu video. ¿Qué te parece, Eduardo? ¿La ponemos o no? Cuéntame, ¿qué opinas de que se va a regresar esta edición 2022 de la feria de San Marcos? Pues yo tengo como un tema complicado, porque pienso que puede generar mucho tema COVID en esta aglomeración, porque ustedes saben que la feria es aglomeración de masas, sin embargo, creo que la gente ya lo necesita, la gente necesita esta fiesta, esta algarabía, esta magia que solo sucede en abril en Aguascalientes, es el lugar que el resto de la vida está muerto aquí en Aguascalientes, abril lo tiene como esa magia, entonces creo que la gente ya tiene hambre de que surja esa magia, no sé si me reborujé, pero bueno, por ahí va, entonces creo que sí es importante darles un poquito a la gente de eso, pero sí les recomiendo, pues que sí se cuide la gente, ¿no? Que en su medida de las posibilidades, pues use su cubrebocas, su gelecito, este, y pues trate de, pues sobre todo de cuidar a sus niños y a sus ancianitos, ¿no? Entonces, pero pues que sí, sí se diviertan y la pasen divertido. ¡Y vamos calientes! ¡Viva! Amigos, y si lo que quieres comer es rico, pero un rato fuera del área de la feria, si quieres conocer más de Aguascalientes, también te recomiendo ir al restaurante de la tierra, de verdad, uno de los restaurantes que están súper ricos, los desayunos mexicanos tradicionales, súper, súper ricos, si vas en domingo, es domingo de resurrección, porque tienen el menudo más rico que de verdad, me van a decir cuando lo prueben, de verdad tienes razón, Eduardo, va muy, muy rico, además incluye una chévere, o sea, está súper rico y ahorita en temporada de cuaresma, tiene unas cosas súper ricas. Eduardo, pues nuevamente nos encontramos en las instalaciones de la feria de San Marcos, nos encontramos en la explanada San Marcos nuevamente, primero agradecer a la gente que vio nuestro video anterior, este tipo de cápsulas se trata para que ustedes conozcan el área de la feria y que conozcan nuestros tips de feria, ¿no? Mucha gente, cada quien tiene su forma de vivir la feria, nosotros les vamos a dar los nuestros, bueno, nos encontramos aquí lo que ya le habíamos llamado el pueblo fantasma, que son las instalaciones de la feria, faltan 43 días, Eduardo, 43 días, y aquí es donde veo la magia de la feria, vean, es para que ya la gente de los restaurantes, los dueños, estuvieran ya remodelándole, dejando súper linda, está esto como si nada, eso a veces pone en duda, se hará o no la feria, porque siempre, siempre pasan que dos semanas antes de la feria están duro y duro y duro, dale todos los trabajadores, ¿por qué no empiezan antes? No sabemos, ese es el misterio, esa es la leyenda, ¿por qué no empiezan antes? Ahorita vine una semana, hace dos semanas vine aquí y pues se entiende, ¿no? Pero ahorita ya 43 días es para que estuviera, pues ya la gente trabajando y todo eso, y no, no está, entonces, bueno, vamos a ver, hacerles un recorrido con mis tips de la feria, qué es lo que yo hago y qué es lo que veo que la gente también hace cuando viene aquí a la feria, y espero que se la pasen muy bien, bueno, una de las cosas que yo recomiendo para los que vienen por primera vez a la feria, si están parados en este, frente a este hotel que se llama Fiesta Americana, cada hora sale por allá arriba un torero, y ustedes saben que Aguascalientes es súper, súper taurino, bueno, pues allá arriba sale un torero con su toro, pues está haciendo su faena, es algo muy bonito y muy tradicional de la feria, pues a veces si no sabes, no lo tomas en cuenta, pero si chequen aquí, está a un lado del contador, miren, este que tengo aquí es el contador de la feria, que normalmente, que muchas veces se utilizó para hacer el conteo de la feria, muchas veces ya no, porque se hacía un relajo aquí, y aventaban todo, aventaban bebidas, entonces decidieron ya no hacer el conteo de la feria, aunque la gente sí viene a hacer su auto conteo de la feria. Otro de los tips que queremos dar es que en la tarde, si andan turisteando por la zona de la feria, hace muchísimo calor, pónganse bloqueador, pónganse sombrero, o vengan más tarde porque sí hace mucho calor. Eduardo, miren, pues acabo de decir que ahorita la gente de los dueños de restaurantes, pues no están haciendo nada para remodelar estos restaurantes, ¿qué por qué? Ya falta poco tiempo, no, pero miren, avancé unos metros, y no, si ya hay algunos empresarios que están empezando a ver eso, estamos enfrente de un lugar que se llama La Popular, y aquí ya vemos a gente descargando cosas para prepararse, para que se vea bonito este lugar, están preparando para que tengan buen tiempo y que quede muy bonito el lugar, entonces, bueno, algunos ya empezaron con la remodelación. Vamos a ir siguiendo a ver cómo van quedando los lugares, y continuamos con esto. Bueno, pues si ya se supone que ya vienen allá de la calle Los Laureles, vienen hacia el andador Jotapani, bueno, yo les recomiendo que en cualquiera de los negocios que vean ustedes se compren un buen sombrerito, un buen o lo como sea, un sombrero de su agrado, un buen sombrero porque aquí van a sufrir mucho, mucho de calor en temporada de feria. Normalmente ustedes los viajeros salen a horarios diferentes que los locales, la gente local a esta hora normalmente no sale porque sabe que hay mucho calor, pero los que andamos turisteando, sí nos quemamos un montón, entonces yo les recomiendo un buen sombrerito, hay muchos lugares, hay tiendas de artesanías donde van a poder encontrar pues el bonito recuerdo de Aguascalientes, el bonito sombrero también, entonces algo básico, sombrerito, sombrerito para que no se quemen tanto, se van a quemar pero para que no se quemen tanto. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, ustedes saben que alrededor de Aguascalientes hay varios estados que pueden visitar, unos son Zacatecas, otro es León, Guanajuato, San Luis Potesí también está muy cerca, bueno, hablando de Zacatecas, aquí en Aguascalientes hay unas tostadas, hay unos antojitos bien, bien ricos, de duros y tostadas, aquí en Aguascalientes le llaman duro a los chicharrones, y bueno pues yo se los recomiendo, si andan ya por acá en Aguascalientes pasen a conocer estas tostadas y duros que les digo porque están de verdad de re chupete. Si es verdad otra de las cosas que queremos comentar en este video es cómo sugerimos que caminen en la temporada de feria. ¿Caminar? Sí, no, bueno, eso es para cuidar a tu pareja. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ahorita como vieron está súper solo, se puede caminar muy bien, pero hay temporadas que no van a poder caminar en este andador que se llama J Pani, para llegar del Jardín San Marcos al hotel Fiesta Americana van a tardar como media hora, mínimo, de verdad, o sea que cuando vengan a la feria no hagan planes porque va a salir todo diferente. Ustedes tal vez vienen y ya traen un plan en la cabeza de que ahora me la voy a pasar con mis amigos, o sea, se van a encontrar a un montón de amigos antes que seguramente ya les cambiaron sus planes, porque les dicen, ay, pues vamos, estamos acá con nosotros y te vas para allá y te vas para allá y después cuando ya quieres irte con tus amigos que ya habías quedado, ya no puedes pasar porque ya hay mucha gente, de verdad eso pasa. Bueno, entonces les estaba diciendo que cómo, ¿cómo sugiero que caminan para que vayan cuidándose? Aquí normalmente la gente le llama caminar de elefantito. ¿Qué cómo es caminar de elefantito? Seguramente si eres de Huascan ya sabes que eso pasa aquí, bueno, pues los que no, nosotros les sugerimos en temporada de feria cuando hay mucha gente que vayan de elefantito. ¿Cómo es eso? Pues una mano adelante, otra mano atrás, o sea, llevas a tus compañeros acá o ya sea que adelante, aquí, porque se van cuidando entre ustedes, van haciendo como una tipo viborita, y eso para qué, porque se van cuidando también las pertenencias, o sea, pongan sus teléfonos en las bolsas adelante porque se pierden muchas cosas en temporada de feria, no siempre pasa, pero por si llega a pasar, cuiden sus pertenencias, cuiden la hora en la que vienen a la feria, porque todo cambia, todo cambia, entonces bueno, aquí están esos tips, váyanse de elefantito cuando ven mucha gente para que se vayan cuidando, porque hay uno que otro que como ya trae su bebida, pues empieza a darle como nalgaditas para que avance la chava, ¿no? Entonces ahí empiezan los problemitas y todo eso, entonces bueno, de aquí tienen algunos tips para que se la pasen bien bien chido en la feria, regresamos con cámaras y micrófonos al Estudio Eduardo. Amigos, la feria de San Marcos es la mejor feria, la feria más grande, la feria abierta, a diferencia de otras ferias, esta es una feria totalmente abierta, no es como la de León que llegas a un recinto y entras a la feria, no, aquí está totalmente abierto, es una zona ferial, así le llaman, en donde puedes ir caminando muy a gusto con tu cervecita, eso sí, eso sí, yo creo que ya no les cuento, aquí le dicen a la feria de San Marcos, la cantina más grande del mundo, y para qué les digo que no, si sí, pero todo hay que disfrutarlo con medida, y también yo les recomiendo que tengan sus horarios para saber disfrutar, para que se sepan cuidar también, después ya en la madrugada, en la noche que digan, es que me asaltaron, es que me golpearon, es que, pues ustedes también se van a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando ya es la hora de la bebedera, mucha gente de aquí de Aguascalientes dice, no, yo no voy a la feria porque puro borracho, pero pues llega la hora de la madrugada, pues no, hay que saber feriar, hay que ir a los eventos culturales, apoyen la cultura, porque tienen eventos muy, muy buenos, entonces nuevamente por acá, pues tenemos otro tip, que creo que les puede servir, bueno, tal vez hay mucha gente, que ya quedó como cansada, porque está en el área de la feria, ya ve mucha gente, está cansada, bueno, pues saliéndose del área de la feria, yendo hacia la catedral, van a encontrar una calle, que se llama, la calle Nieto, la calle Nieto, es donde ustedes tienen que ir a comprar, todos esos recuerditos, que les encargaron, ya saben que su tía, que su abuelita, les dijeron, oye, me traes algo de Aguascalientes, bueno, esta es la calle, que tienen que venir a visitar, ahí están todas las artesanías, habidas y por haber de Aguascalientes, ya saben que Aguascalientes, es muy famoso por los deshilados, pues aquí van a encontrar, ropa de deshilados, muchas, muchas cosas, que el bonito imán, que el destapador, que la camiseta, bueno, hablando de camisetas, nosotros en Volando Boy Block, en San Marcos, tenemos nuestra camiseta oficial, por si la quieren, comprar en temporada de feria, vean este camisetón, para las personas, que nos han seguido, van a decir, es la misma de otros años, sí, claro que es la misma de otros años, es la que dejamos para la feria, pero vamos a tener nuevos modelos, bueno, regresamos a este, a esta área de la feria, mucha gente ya quedó cansada, mucha gente viene ya, grande, y viene a la feria, pero ya se cansó, se cansa muy rápido, bueno, pues lo bueno son los lugares, que están fuera, del área de la feria, y de esos lugares, que están fuera del área de la feria, o sea, bueno, con menos gente, no sé en esa temporada, es este jardín, que a mí me gusta mucho promover, lo que se llama, el patio José Guadalupe Posada, para los que no sepan, quién es José Guadalupe Posada, seguramente conocen a su hija, y quién es su hija, pues la famosísima Catrina, que está aquí arriba, miren, y por qué me gusta promover, este jardín, porque bueno, aquí arriba tienen unas, como techo, unas láminas, cortadas con láser, con todos los grabados, o con muchos de los grabados famosos, de José Guadalupe Posada, este artista plástico, que creó a la Catrina, y bueno, pusieron estas, estas láminas, que ahorita, en esta hora, son como las, como la una, más o menos, se proyectan sus obras, en el piso, y se ve eso, bien bien chido, en lo que estás descansando, te estás tomando una cervecita, te estás pensando, a dónde vas a ir, o te estás quedando de ver aquí, con, con tus amigos, con la familia, bueno, pues puedes pasar a visitar, este jardín, enfrente hay otro jardín, también de otro artista, muy, muy famoso, que se llama, Jesús F. Contreras, ahí van a encontrar también, sus obras, y después hay otro jardín, que se llama, el jardín de las Jacarandas, todos estos jardincitos, muy lindos, como para descansar, que antes eran, estas unas fincas, muy antiguas, decidieron hacerlas, jardines, o y patios, pues para, disfrutar, que se vean, muy, muy, muy bien, pues este es otro de los tips, que teníamos Eduardo, regresamos cámaras y micrófonos, al estudio. Amigos, y desde aquí, desde San Marcos News, bueno, pues triste, las noticias de México, sobre este partido en Querétaro, reprobamos toda la violencia, de verdad, ¿por qué hablo esto? Porque luego, aquí en Aguascalientes, también en la temporada de feria, se dan las peleas, tengan mucho cuidado, no se dejen provocar, el alcohol, nos cambia a todos, y de verdad, a veces, a veces en la feria de San Marcos, no se los dicen, pero también a veces, se vuelve un ring, entonces, pero porque uno provoca al otro, y no sé, se ponen los celosos, se ponen todo eso, entonces, ¿para qué? Si uno viene a divertirse, ¿para qué termina ahí peleándose? A veces, a veces puede venir personas a provocar, pero no se dejen provocar, cuídense, cuídense, si vienen en grupito, cuídense muy bien, cuiden sus pertenencias, porque como en todo evento, pues a veces salen desaparecidas las cosas, no, pues yo les recomiendo, sobre todo el horario, los taxis, yo les recomiendo, sobre todo, cuiden el horario en el que van a venir, se pone hasta el full de gente, van a tardar horas en tomar taxi, a veces hay gente que se regresa caminando, porque no encuentra taxi, si tomen sus precauciones, por eso les decimos aquí, lo que quieren saber, y lo que no quieren saber también, son los tips que les damos de feria, cuídense mucho, es una feria de verdad muy linda, a mí me gusta mucho, pero si hay que tener sus precauciones, para vivirla todavía mejor, pues tenemos otro destino, que tal vez los viajeros ya conocen, porque normalmente, cuando uno viene a una ciudad nueva, viene al centro, bueno, pues estamos en la asplanada principal, de Aguascalientes, donde van a encontrar, el palacio de gobierno, el palacio municipal, y la catedral, y aquí normalmente, es donde nosotros hacemos, nuestro recorrido, hacia la feria, ahora esta vez, se las mostramos diferente, pero muchas veces, empezamos aquí, nuestro recorrido, de la feria, normalmente nos vamos caminando, toda la calle Carranza, que ahí en Carranza, hay varios foros, culturales también, y también por ahí, pueden comprar su cervecita, por si quieren, ya tiene mucho calor, bueno, por ahí pueden caminar todo eso, hasta llegar, hasta el área de la feria, Eduardo mira, pensé ahorita que estamos hablando, de que hay mucha gente, que no quiere estar en el área de la feria, o que ya se cansó, porque anduvo paseando mucho, bueno, me encontré un restaurante, que se llama, restaurante Manriquez, está aquí en la calle, Victoria, esquina con Madero, súper, súper lindo restaurante, me vine a tomar, una bebida refrescante, de maracuyá, pero de verdad, si viajeros vienen a la feria, vean este restaurante, que está súper lindo, el menú se ve, que está muy bueno, vamos a venir a conocer, este restaurante, pues más a fondo, pero ahorita, es el consejo, que les doy, para esas personas, que quieren descansar, del área de la feria, restaurante Manriquez, amigos, espero que les haya gustado, este video, nuevamente una cápsula más, lo que tienes que saber, antes de venir a la feria de San Marcos, si eres nuevo, para la feria de San Marcos, bueno, pues estas cápsulas, recomiéndalas, compártelas, porque así me ayudan mucho, para que YouTube diga, ah mira este videito, si funciona, entonces vamos a compartirlo, me ayudas mucho, y se ayudan ustedes, porque no sabían, esta información, ¿a poco no? nos vemos en el próximo video,